Una solicitud de patente muestra que Samsung Electronics trabaja en un dispositivo que llama gafas deportivas que son una probable respuesta a los Google Glasses con conexión a Internet. La solicitud de una patente de diseño ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea del Sur muestra que Samsung ha diseñado unos lentes que se conectan con teléfonos inteligentes para mostrar información del teléfono. La solicitud dice que el aparato toca música, recibe llamadas telefónicas y ofrece control manos libres sobre el aparato. Google Inc. está probando una versión de Google Glass entre 10.000 personas en Estados Unidos. Google Glass. Google Glass. Google Glass. ¡Gracias!